Música Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos mal Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos mal Pero no se apuren que la navidad a la vuelta el esquina está Pero no se apuren que la navidad a la vuelta el esquina Vamos pa' aquí, vamos pa' allá ¡Como Puerto Rico! A comer pastel, a comer deliciosa, a comer dulce, a beber, que venga bolsilla, venga de todo Y que se echamos en todo, con el palo, olvidemos todo, porque hay que ir a gozar No te sobra el tiempo de mar a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra el tiempo de mar a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar Pero no se apuren, llegó diciembre, época de vacilar Y tú no olvides, llegó diciembre, época de vacilar Vamos pa' aquí, vamos pa' allá ¡Como Puerto Rico! ¡Como Puerto Rico! ¡Como Puerto Rico! A comer pastel, a comer deliciosa, a comer dulce, a beber, que venga bolsilla, venga de todo Y que se llame todo, compadre, salí de fondo, porque ya no salió Y en la fiesta de huirito y todos los gritos van así Vamos pa' aquí, todos vamos pa' allá Apurecita, porque te vamos a ir, vamos pa' otro lado, porque te voy a ir, vamos pa' allá Vamos pa' aquí, todos vamos pa' allá Eso es, a comer bandera, a comer lecho, no sope en el día que te rumbo Vamos pa' aquí, todos vamos pa' allá Vamos pa' que quien quiera que sea vivir y que me siga, mejor yo no se termina Y vamos pa' aquí, todos vamos pa' allá Yo no me den solo, si no me den te bebe Yo no, si no me den te bebe Vamos pa' aquí, todos vamos pa' allá Yo te digo, si no me den te bebe Mira, que la fiesta te encendía Si no me den te bebe Oye, yo no quiero que pare Si no me den te bebe Vaya y vaya y busquera, compadre Yo te digo, si no me den te bebe ¡Siganlo compadre! 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 ¡Gracias!